Bienvenidos a mi canal hoy les traigo información sobre la serie final entre los guerreros y los raptos y de las lesiones de Aranty Thompson. Hoy regresa la gran final de la NBA entre Toronto Raptors y Golden State Warriors esta serie está de espanto y brinco ya que los dos equipos se encuentran empatados a una victoria por bando. Los Warriors jugarán en su casa donde son invencibles pero Toronto viene inspirado que los Warriors tienen que tener mucho cuidado. Dice su entrenador Kerr, Darant fuera para el juego 3, Clay cuestionable bajas importantes para unos Warriors que deben ganar este tercer juego de esa gran final 2019 quien ganará hoy dejen sus respuestas en la caja de comentario like si te gustó el vídeo.